Y claro, en ese momento fue como, coño, yo estaba aquí pensando en cómo solucionarle el problema a esa persona externa de fuera cuando el problema también lo tengo yo y si lo tengo yo, lo he acabado exteriorizando en otra persona. ¿Me explico? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo y una nueva semana con Eira. De lo que os quería hablar hoy es de algo de lo que me di cuenta el otro día por algo que pasó, como me suele pasar siempre cuando grabo un vídeo y es que me pasa algo en mi vida, algo me hace clic en el cerebro y digo, tengo que compartir este momento. Y la cuestión es la siguiente. Creo que las personas en general tenemos esta manía de que vemos los problemas en los demás con mucha facilidad, pero luego a nosotros mismos nos cuesta mucho. Y mira que yo soy la primera que se pasa el día analizando, intentando ver cómo mejorar como persona, cuáles son las limitaciones, trabajarlas, cuáles son mis miedos, trabajarlos y todo el rollo este. La cosa es que a veces también tengo mucha facilidad en ver ciertos problemas o patrones en otras personas y pensar, uy, no, es que esta persona no me entiende, esta persona no debería estar en mi vida porque no me está aportando nada o como veo que tiene estas limitaciones, quizás yo no quiero a alguien con limitaciones en mi vida, cuando yo también las tengo. Lo que pasa es que a veces las veo en otra persona y digo, no, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Veo que esta persona en mi vida tiene una serie de limitaciones y demás y como yo no las tengo y estoy intentando avanzar y ser una mejor versión y solo me quiero rodear de gente que sea como yo, pues la voy a apartar de mi vida o mierdas de estas porque soy una persona un poco radical a veces y lo estoy cambiando mucho. Pero eso, que el otro día me di cuenta precisamente de que cuando alguien tiene una serie de limitaciones o una serie de creencias que tiene que superar, a veces tenemos la manía de que o tanto se lo decimos sin que esa persona nos haya pedido consejo y le decimos, oye, tú tienes este, este y este problema, cuando esa persona ni siquiera te ha preguntado tu consejo o directamente decimos, uy, yo no quiero a esta persona en mi vida, la voy a tachar y ni siquiera nos planteamos de qué está reflejando esta persona de nosotros mismos porque al final nosotros atraemos lo que somos, atraemos a personas que tienen problemas similares a los nuestros para que nos podamos trascender. El mundo al final es un espejo, entonces lo único que hace es reflejar lo que tú estás trayendo a él. O sea, si tú te pones ante el espejo y le haces una mueca, pues te va a devolver esa mueca. Si tú le demuestras un miedo, pues te va a reflejar de vuelta ese miedo o si le demuestras amor, pues te va a reflejar ese amor. Entonces, ¿por qué he llegado a esta conclusión? Bueno, pues porque el otro día vi esto con mucha claridad y mi cerebro hizo el click que me hace a veces y fue como, vale, tengo que trabajar esto y tengo que compartir esto también. La cosa es la siguiente. Yo el otro día estaba yendo tranquilamente a mi clase de spinning, que ya me habían cancelado por la mañana y fui por la mañana, no funcionó, porque hubo un lío con el sistema y tuve que ir otra vez por la tarde, vale. De camino a esa clase de spinning por la tarde, la que yo no tendría que haber ido porque yo tenía que ir por la mañana, me encontré con una amiga de casualidad cuando estaba cogiendo además una ruta que era un poco más larga porque me equivoqué y iba empanada por la vida, como hoy siempre. Y me acabé encontrando con una amiga con la que tenía que quedar un día de estos. Y fue como, anda, qué casualidad. Nos saludamos, tal, me fui porque iba con prisa, pero obviamente cuando salí de spinning le escribí, ya también me escribió para decir en plan, ¿hacemos algo y tal? Que estoy por Barcelona aún porque no vive aquí. Y fuimos a tomar un helado. El hecho de que yo me encontré a esta amiga de serie no fue coincidencia, yo ya lo sabía, porque son estas cosas que cuando pasan es como, si ha pasado todo esto es por algo. Hay un mensaje aquí que el universo, quien sea, me está intentando también mentir. Y nada, fuimos a dar una vuelta, estuvimos hablando de la vida, de un poco de todo. Nos pusimos a hablar de Tinder, de Bumble, de que los chicos que conocíamos muchas veces es como que no valían la pena, o que gran parte de los tíos que hay en estas aplicaciones, últimamente por los turistas que hay en Barcelona no valen la pena, cosa que es verdad. Si tú estás en Bumble o en Tinder específicamente, y estás mirando este vídeo, seguramente esto no va por ti, porque si miras con tíos de calidad como este, no va por ti. Pero realmente hay gente muy poco interesante a veces, que yo pienso, tío, no, o sea, de verdad no. Bueno, me empezó a decir una serie de cosas, ¿no? Sobre el tema chicos, luego empezamos a hablar sobre el tema de relación con nuestros padres, y todo el rollo, temas un poco más profundos. Y yo, después, y yo en ese momento no pensé nada de todo lo que hablamos, fue como en plan de conversación entre amigas y ya está. Y yo me fui a mi casa. Y cuando yo llegué a mi casa, de repente es como que algo me hizo clic en el cerebro y de decir, en plan de, ah, vale, quizás esto le está pasando, porque no ha superado esto, porque tal y porque cual y que no sé qué. Pero yo lo estaba proyectando hacia ella. Y yo en ese momento solo estaba viendo el problema que tenía ella y por qué ella tenía estas limitaciones. Y las personas tenemos esta manía a veces de que queremos ir a nuestras amigas, amigos o a quien sea, a decirles, en plan de, no, 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 esto lo tienes que cambiar, esto tienes que hacer esto, esto tienes que hacer lo otro, tal cual. Pero no nos miramos a nosotros mismos. Y al principio fue como en plan de, ¿qué hago? Se lo digo, porque ella no me ha pedido consejo. Y una cosa que estoy intentando dejar de hacer es dar consejo cuando la gente no me lo pide, porque no hace falta. O sea, al menos si estoy viendo algo muy, muy tóxico que digo, vale, aquí quizás tengo que intentar intervenir o decir, oye, ¿quieres mi consejo? Y si me dicen que no, decir, vale, yo lo he intentado, pero cuando la gente no quiere tu consejo, no quiere tu consejo. Entonces, claro, estuve dándole vueltas al por qué yo tenía a una amiga en mi vida que tenía esa serie de limitaciones. Y al principio empecé a pensar, ¿y por qué ella tiene este problema? ¿Y por qué no lo ha superado? ¿Y por qué no sé qué? Si yo estoy en un buen camino, si yo tal, si yo no sé qué. Hasta que al día siguiente, creo que fue, dándole vueltas a todo, me di cuenta de decir, no, coño, ella tiene esta limitación, pero porque yo también tengo otra limitación muy parecida a la de ella, de formas distintas, pero yo también tengo una limitación bastante parecida con el tema de los hombres. Y claro, en ese momento fue como, coño, yo estaba aquí pensando en cómo solucionarle el problema a esa persona externa de fuera, cuando el problema también lo tengo yo. Y si lo tengo yo, lo he acabado exteriorizando en otra persona. ¿Me explico? La cuestión es esa, de que nosotros atraemos lo que somos. Y si lo que somos es que en ese momento tenemos un miedo, una limitación o lo que sea en un aspecto de nuestra vida, pues atraeremos amigos o lo que sea a nuestra vida y que tengan una limitación similar o una limitación bastante parecida, depende de cómo. Creemos con nuestros amigos de que lo sabemos todo mejor y que les podemos solucionar la vida y que les podemos motivar y todo, cuando ellos a veces ni siquiera nos piden la opinión. Es cuando es como, a veces tengo amigas que me dan su opinión a mí y pienso, no te la he pedido. Y si no te la he pedido, ¿para qué coño me la estás dando? Porque yo ya sé, o sea, no te la he pedido porque yo ya sé cuál es el problema y no me hace falta que nadie me diga nada porque ya tengo claro lo que tengo que hacer. Otra cosa es que esté diciendo no hacerlo, pero normalmente tengo bastante claro lo que tengo que hacer. O sea, fue un momento muy de, ese tipo de momentos de, ajá, por darme cuenta de que cualquier cosa que esté pasando en tu exterior al final es un reflejo de algo interior tuyo. Entonces, toda la gente que hay a tu alrededor refleja problemas que tú tienes dentro. No tienen por qué ser exactamente los mismos, en plan de al pie de la letra, pero sí que reflejan problemas bastante parecidos. Por tanto, si una amiga tuya tiene un problema, por ejemplo, con el dinero o con limitaciones con el dinero, pues es posible de que te esté reflejando algo que tú tienes que trabajar. A ello algo importante que diferenciar. Yo soy muy partidaria de cortar personas de tu vida cuando no te aportan nada. Pero yo también, yo antes de llegar a eso, soy muy partidaria de sacarle todo el jugo a esa relación de decir en plan de, vale, pero por qué me está creando este rechazo a esta persona o esta relación o lo que sea. Porque entonces digo, si esta persona me está enfadando, ¿por qué me está enfadando? O sea, ¿qué está reflejando esta persona en mí que quizás me enfada sobre mí que yo tengo que solucionar? Porque con eso os daréis cuenta de que hay muchísimas relaciones que no hace falta cortarlas, que no hace falta desecharlas, que no hace falta decirles adiós para siempre, sino que simplemente os están enseñando algo sobre vosotros mismos que no os gusta. Y como no os gusta, pues decidís cortar a esa persona en concreto. ¿Concreto? ¿Concreta? Eso, decidís cortar a esta persona directamente porque no queréis lidiar con el problema. Pero tenéis que entender que al final estas personas, relaciones, lo que sea, son lecciones de vida. Y si una persona viene a intentar enseñártela y no quieres aprenderla porque no te da la gana, pues quizás echas a esta persona de tu vida y dentro de unos meses conoces a otra que te viene con lo mismo. Porque hasta que no aprendas tu lección, no avanzarás y no podrás llegar al siguiente nivel o llámalo como quieras. Entonces, nada, quería grabar este vídeo primero como recordatorio para mí misma porque yo tengo una manía y una facilidad muy grande para cancelar a gente. Bueno, es que en mi casa lo llamamos cancelar a gente de nuestras vidas. Una amiga, de hecho, el otro día lo llamó a hacer una ira porque, literal, yo hubo un momento el año pasado en el que empecé como a chapar gente de mi vida por eso, porque había cosas de mí que no tenía ganas de ver en otras personas y dije, no, no, toda esta gente no me aporta por tanto tomar por culo todo el mundo. Entonces, nada, como no quería lidiar con estas partes de mí pues las mandé a la mierda. Y obviamente con el tiempo me he dado cuenta de que esa no es la solución porque al final esas personas vuelven a tu vida en forma de otras personas. Ahora me dices, me viene el impulso pero cuando me viene el impulso ya sé de dónde me viene ya sé que es como en plan de, vale, ira, pero ¿por qué? ¿Qué está provocando esta persona dentro de ti? Que no estás con lo que, con lo que no estás queriendo lidiar. Entonces me siento, me lo pienso, le doy vueltas, medito, lo que sea, y me doy cuenta de qué es lo que esa persona me está causando. Obviamente hay situaciones diferentes, o sea, no digo de que no haya momentos en los que sí que haga falta acoger personas de tu vida y hacerles una ira o cancelarlos o llamarlo como queráis. Pero creo que gran parte de las personas que vienen a nuestra vida vienen para enseñarnos algo. Y a veces hay personas que vienen a tu vida a enseñarte algo y van a estar ahí para siempre y van a seguir dándote lecciones que yo creo que son como tus compañeros de viaje porque yo tengo amigas que han estado ahí desde el principio y seguimos aportándonos cosas, enseñándonos cosas y es como que el conocimiento nunca se acaba. Y luego hay personas que quizás vienen a tu vida para enseñarte una cosa y en el momento que te han enseñado eso es como que ya no tienen nada más porque ese era su papel en tu vida. Y esas personas simplemente es como que cuando ya no te aportan nada más te das cuenta de las relaciones como que no tienes ganas de quedar con ella pero no porque te creen ningún tipo de rechazo sino simplemente porque dices ¿para qué voy a quedar con ella? Así como la conversación que tenemos siempre es la misma. Eso por ejemplo me pasó con una amiga que me vino a enseñar muchísimas cosas en su momento una chica que conocí el año pasado y fue como mi hermana durante tiempo de hecho éramos vecinas y pasábamos un montón de tiempo juntas fuimos a hacer ahí a Huasca juntas o sea, fue como una relación súper intensa de mi estado durante, no sé, fueron seis meses, siete meses pero luego llegó un punto en el que me di cuenta de que entramos en un bucle en el que siempre que quedábamos la conversación era siempre la misma, la misma y yo intentaba cambiarla intentábamos hablar de otras cosas y todo y era como que nos dimos cuenta de que llegamos a un punto muerto y a veces estas relaciones es como que han venido a enseñarte una cosa te lo han enseñado y cuando te lo han enseñado ya no hay nada más o quizás a veces les dejas un poco de espacio y a lo largo pasan los años te vuelves a encontrar con la persona y te vuelves a poder aportar cosas pero que en cierto momento en el tiempo pues ya no te aportan nada por tanto no pasa nada porque te alejes lo digo porque no hace falta ni que veamos todo o blanco o negro sino que hay matices eso es una frase que escuché de un youtuber al que sigo que me encanta que dice si de una situación relación lo que sea no has aprendido nada sobre ti mismo no has aprendido nada y has perdido el tiempo y creo que tiene mucha razón y al final creo que la vida es eso la vida es aprender sobre ti mismo todo lo que te pasa a ti al final es aprendizaje que te hace sobre ti mismo sobre tu persona y tú cada día puedes estar aprendiendo de ti es un trabajo que nunca nunca realmente se acaba y creo que es lo emocionante de la vida sabes de que no puedes decir nunca en plan de yo me conozco al 100% y sé como soy porque siempre habrá pequeñas cositas que puedes ir descubriendo cada día cosa que es muy guay eso es lo que os quería contar hoy espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dejadme un like comentadme que os ha parecido que os parecen este tipo de vídeos y demás suscribiros porque he estado viendo de que el 25% de los que ven los vídeos son personas suscritas por tanto hay un 75% que se mira mis vídeos y no está suscrito y ayudáis al canal con eso a de que algún día quizás me moneticen y que me pueda dedicar a esto fulltime eso ya sería mi sueño pero bueno que si no estáis suscritos por favor suscribiros que es gratis es gratis y nos vemos el jueves para más adiós ¡Suscríbete al canal!